Es que no soy Roma, no soy, no soy Sin embargo, me he dado cuenta que hay un gran y poderoso sector de personas ¿Y el cosplay de Toji Fusigo? Págamelo Las que han basado literalmente su personalidad en el fitness Y eso es bastante afterkatabad Así que hablaré de ello Pero antes, hay un nuevo sponsor para el canal ¡Atención, atención! Hoy vengo a hablarte sobre una herramienta que te hará sentir como el hombre más libre del mundo en internet Bienvenido al mundo de Cybergos VIP Según Anony para proteger el tejido de Usuapai Y desnudar que por Amazon Favipien También pina todo lo que no es final especial Si utilizas al mes y un bonus de 4 meses de forma intensa Pero eso no significa que escuchar funk en Joel después de entrenarse fue a que lo escuches Pero no va a ser tu personalidad en ello Deja de escuchar funk en el gimnasio O sea, está bien que lo escuches Pero no va a ser tu personalidad en ello El problema es que Joel después de entrenarse fue a casa Y se grabó apretando músculo Para ver sus ganancias Y entonces forzó un grito de animal Para representar de alguna manera Sus grandes niveles de testosterona y hombría Joel lleva 4 meses entrenando Y es como si fuera el nivel de Geometry Dash Electro... Lo que sí Lo que sí tengo que decir que me da Mucho cringe Es la gente que estás haciendo el gimnasio Y se saca la remera de la nada Y vos quedás como Pero flaco Estamos haciendo pesa ¿Para qué te desnudas? O sea ¿Qué quiere que te cojan acá? O sea, estás entrenando y el tipo ¿Por qué lo haces? No, amigo No lo hagas Namix Y si hay mujeres lo mismo ¿Para qué te desnudas? Pero una cosa es llevar una musculosa Que está bien Otra cosa es hacer pimba Y quedar en bolas Bueno, lograste algo ya, Joel Lograste 70 kilos en banca Lograste alguna cosa interesante Pero no eres bloodbat Igualmente, los que son nivel bloodbat en el gimnasio No tienen por qué estar en ese mood No tienen que estar como ¡Ah, qué fuerte! ¡Dios! Como ya dije, sin ningún tipo de contexto en el vídeo de Beijing Yo llevo entrenando intensamente desde inicios de este año El año pasado también hice cosas Pero eran totalmente desubicadas Entrenaba 14 minutos Con una aplicación del móvil Que encontré llamada Abdominales en 30 días Además Hoxie es una persona Muy flaquita O sea Ya debía tener hecho los abdominales O sea Cuando sos más flaquito Tenés la piel más pegada al músculo Y es Más normal Y tras terminar el mes Dije Joder No tengo abdominales en 30 días ¡Qué estafa! No fue hasta enero de 2023 Que le dije a un tipo llamado Salva Oye Quiero cambiar mi físico Padre Salva Y él me dijo Es el reto más grande que tengo hasta la fecha Y tras 7 meses Se logró aumentar casi 20 kilos de peso Y aumentar sorprendentemente la fuerza Esto no es press banca No, ahí está haciendo tríceps Alguna vez pongo alguna foto Conforme estoy en el gimna Boludo Era más grande su cabeza Que sus hombros Boludo Su puta cabeza Era más grande Que sus hombros O sea Su trapecio Era más chico Que su cabeza Es un hijo de puta Que hijo de puta Además es alto Hoxie Creo que mide 1,90 y algo O sea Su peso normal A ver Un peso de estar Bien grande Serían unos 90 y algo de kilos 100 Si estás trabadísimo Pero 67 kilos Es rozar Es rozar la anorexia Boludo Es más alto que Darkrai Miden casi lo mismo Este hijo de puta Mide casi 2 metros O alguna cosa así Joder Tu padre No lo jodas No basó mi personalidad En ello Y salva que lleva Como 7 años No lo es Salva es una locura Salva es una locura Está grande El hijo de puta Está grande Y pensar que en España Pudimos haber hecho El 2 para 2 Y llegó la C persona A arruinarlo todo Y después llegó Bense A arruinarlo todo De nuevo Lo que a mí Siempre me pareció raro Es el sprite Que se tiran en el cuerpo Boludo Para las competencias Para definir malos músculos Es una locura Eso Después de bañarte Sale todo naranja Al margen de esta anécdota Me sorprende la de gente Que estaba totalmente reventada Con un cuerpo muy malo Y de repente cambian el chip Y se ponen modo gimnasio Y de repente Basan toda su personalidad En el hecho de que entrenan Igual Hay algo que la gente no entiende Mucho más importante Que el gimnasio Es la alimentación Y tampoco es matarte En la alimentación Es simplemente Reducir las calorías Que consumís Subir la ingesta De proteína Es como que una persona Muere espiritualmente Para la creación De una especie de IA Que solo te suelta Contenido de fitness Y que Soy Gats the Berser Igual yo soy un apasionado De los lores O sea si me meto en el fitness Me gusta ver todo el lore Que hay detrás Entrenamientos Culturistas Figuras del fitness relevantes Las personas que ven Baki Después de la pelea De Yujiro y Baki Los suplementos Me cuestan un coco Y la mitad del otro Que son caros Los suplementos Papá Suplementos En el ejército Comemos full Full carbohidratos Y estamos fitness Pero en el ejército Es otra cosa Tienen un entrenamiento Distinto Un régimen de vida Distinto En el ejército Se duermen A las 11 de la noche A las 5 de la mañana Están en pie No puedes comparar eso Con nosotros Que estamos todo el día acá Y... Hola Hola chavales ¿Cómo están? ¿Sexo sí o sexo no? Etcétera En el cuerpo Pero no afectan En el rendimiento A ver cómo termina De zanjarse eso Pero parece que Virus no hizo algo tan malo Pero la funa Está siendo extremadamente dura Otra cosa que no aguanto Del mundo del fitness Son las chicas El punto se presenta No, no Déjame desarrollar Hay algo muy criticado En el mundo del fitness Y son las tipas Influencers de fitness Y que supuestamente Solo se ponen a posar Y a pasearse Por el gimnasio En mi gimnasio hay una mina Que no saben lo que es Es literalmente La reencarnación De Todo lo que está bien En la vida Es alta Morocha Además Se hace el peinado De que se dejan los pelos acá Se remanga acá Y se ata acá Un moño No saben lo que es Chico Un culo Dios 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 Y por lo que parece Debe tener 24 o 25 Es muy vieja Para ustedes Para ustedes Ya es Ya es demasiado Para ustedes Ya es Para ustedes Ya es Ya es mil Esa 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 Debe ser La mina Que tiene 10.000 Seguidores En Instagram Sin 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 ser Sin ser Influencer o Stream En tu Gym Solo hay Una Mina Y es Hombre Abuelo No Finjas Ojalá Lo malo De las Influencers Fitness Son peores Que cualquier Mujer Se ponen En posiciones Para llamar La atención Las miras Y se enojan Porque las Ves Bueno A ver Mr. Sam También hay Que decir Algo Vos debes Ser el típico Que una Mira Estás Haciendo Un ejercicio Y estás Vos Vos debes Ser ese Vos debes Ser ese No te me hagas El boludo Vos debes Ser ese Vos debes Ser ese Esto no es Misógino Solo comparto Un dato Que se comenta En el mundo Del fitness Bien Lo misógino Viene ahora Wow 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 Tienen razón De la misma manera Que hay influencers De fitness Chicas Que respeto Mucho Como Patty Que está Bien fuerte El tema Acá De Bot Es que hay Que entender Una cosa No voy Al gym No tengo Mucho Tiempo Bueno Y si No tenés Tiempo Tenés plata Y si tenés Plata Dona Pero Hay que entender Algo Porque hay Mucha gente Que no lo Entiende Las personas Buscan Distintos Resultados En el gym Hay mujeres Que simplemente Van a entrenar Para mantenerse Otras para sacar Más músculo Otras para tonificar No necesitan No todo el mundo Va a hacer lo mismo Es como los hombres Hay hombres A los que les gusta Ser más delgado Y hacer definición Otros que van A levantar peso Porque son unos hijos De puta Y quieren tirar 300 kilos Hay gente Que quiere estar enorme Hay gente Que quiere ser Como salva Claro 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 Gible No denigraste A una mujer Simp 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 Claro 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 Tenés razón Tenés razón Tenés razón Claro Y otros como Gible Que solo va a haber Hombres basado Mi abuelito Yo soy ese Hay alguna que otra Que cuando me aparecen TikToks Es como What the fuck Que es esto Una apareció y dijo Desayuno proteico Solo para chicas Y eran unos gofres Normales y corrientes Pero con la única diferencia Es que coge un scope De proteína Y lo mete en la mezcla Para hacer los gofres Para Corrientes Pero con la única diferencia Es que coge un scope De proteína Y lo mete en la mezcla Para hacer los gofres Pero si ahí estaba Haciendo las cosas bien Estaba sacando la clara Al huevo y todo No entiendo Que más quería Le sacó las yemas Dejó las claras Y le puso proteína ¿Van a venir más en el directo De One Piece? Por ahora eso Qué culo Gorda fuera de broma Que es el mejor consejo Para alguien que quiere Comenzar en el gym Que recomendarías Y entrená fijándote en vos O sea Nunca falta el pelotudo Que vea el nuevo Que llega flaquito Que tira poco peso Y es como que lo mira mal Se ríe y todo Pero a ese hay que cagarlo A trompada Vos entrená tu ritmo Andá a ver las cosas Que querés Hablá con un profesional Que te instruya Y pasalo bien El gimnasio Además de ir para ir A entrenar Es para pasarlo bien Ponete tu música favorita Concéntrate Divertite Y ya está Y no te bajones Y acá Yo la verdad Trato de ver lo malo Del coso Por lo que veo Tiene Por lo que veo Debe tener Avena Que son estos Son arándanos No está mal Le saca la clara Digo Le saca la yema Que es lo peor De los huevos Deja la clara Y le mete El scoop de proteína O sea Están bien O sea No le veo Lo malo Son La verdad Están bastante bien De que hablas Yo solo veo Dos tetovich También dos tetovich Es que coge Un scoop de proteína Y lo mete en la mezcla Para hacer los gofres Claro Es proteico Metiste un scoop de proteína Lo que no mostró La chica después Es lo siguiente Sabes Arándanos Que rico los arándanos Boludo Como me gustan Los arándanos El helado de arándanos O sea Ese de cuanto no como Helado de arándanos Que rico boludo Fua ¿Cuántos gofres De esos satánicos Tenías que comer Para cubrir la proteína De tres scops Que es lo que se dice Usar para un batido Veintisiete gofres O sea La piba sacó Nueve gofres Con un scoop Pues necesitas Veintisiete Para cubrir la proteína Ofrecida En un batido De proteínas Normal y corriente Pará Pará Una cosa es un desayuno Con un batido Con un scoop De proteína Y otra cosa La proteína Después de entrenar Son dos cosas distintas Que tetas Perdón ¿No? Fua Perdón Lo tenía que decir Perdón Tenía que Tenía que decirlo Perdón Perdón Me salió del alma Con respeto ¿No? Y nadie se va a comer Veintisiete gofres Aparte que vas a engordar Es contraproducente Esto está muy mal Vamos Una idea totalmente estúpida Para llamar la atención Y la respuesta serán Otras chicas diciendo Ay muchas gracias Me lo guardo ¿Para qué te lo vas a guardar? Si no lo vas a hacer Y Para variar ¿Está bien? La creadora del TikTok Lo hace en su día a día Perdón Es como que cuando hablo de mujeres Me entra un odio enfermizo Yo he estado entrenando intensamente Y comiendo mucho mejor Y más cantidad este año No he tomado batidos Ni creatina Hasta hace muy poco Que Salva me lo recomendó Para maximizar ganancias Pero a veces aparece mi padre Y me dice No te tomes esas porquerías Nada como comer saludable A ver Voy a decir algo Como una persona Que consume Whey protein Creatina Glutamina Aminoáceo Y todo eso A ver Que podés conseguir eso De comida normal Si Que te mata poco a poco También Que alguna cosa Química rara Sacada de una rata De Nueva York Nos clavamos También Es el virus 2.0 A ver El tema ¿Sabe lo que pasa? Que estos suplementos Como Como se llaman Suplen Suplen La comida Y muchas veces No tenés tiempo De clavarte 85 garbanzos 150 Arvejas 350 Yemas De huevo Por eso Pero papá La proteína Bueno 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 hay mucha proteína Tengo 23 años No me puede decir nada O estas semanas Que estuve veraneando Con mis padres Y no iba al gimnasio Me decía Nada en la piscina Que con eso también se entrena O también me decía Es verdad Es verdad Es verdad Nadar es muy bueno Es sumamente bueno Todos los nadadores Tienen una espalda Si Los nadadores Tienen una Una espalda Que es una locura La natación Ayuda muchísimo Boludo Nadar es buenísimo Es muy bueno Nadar para la espalda Uno dijo Para la columna No Hermano Haces peso muerto Con 120 kilos De helado Que literalmente Estás haciendo Que la columna Haga Blum 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 Que se te va a romper En cualquier momento Una vértebra Y vas a terminar En silla de rueda Y decir Es contraproducente Nadar en el agua No nada de bobo Te vas a lastimar El tipo en el gimnasio Si Otra más Nadar y básquet Son de los mejores Para entrenar Porque entrenas Todo el cuerpo El básquet Es muy bueno Para los hombros Por el constante Movimiento Se entrena Muy bien Hombros La natación Es muy buena Para la espalda El básquet Para los hombros Y el fútbol Para las piernas Por eso Hagan deporte Muchachos Gible Que si Que si Que me pincho Ya está Me voy a pinchar Tira Tira las bolsas De la basura Que eso También es Entrenamiento Ay padres No puedo odiarlos A ver Rocky Rocky para cagar A piña al ruso Entrenó en una plaza Lo me causa ternura Yo argumentándole a mis padres Que la trembolona es sana Para la salud Y te aporta beneficios Que prolongan la esperanza de vida Requisito para ser mi amigo Haber levantado una mancuerna Si no lo has hecho No eres digno de serlo Como me dedico a decir Estupideces por internet Y poco más Lo mejor que puedo hacer Y salir de casa A ver Es innegable Que Que el albañil de la esquina Comiendo todos los viernes asado Arroz frío con Todo Tomándose Tres coca colas De tres litros por día No light Común Y todo Tira más peso Que todos nosotros juntos Es innegable Y que está enorme Ese es un dato Ese es un facto grande Como una cosa Como una casa No hay nada Con que darle No hay nada Con que darle Y además Tiene tanto huevo Que pasa una mina linda Y le dice Que rico culo tenés Literalmente Es el hombre definitivo Está grande Fuerte Y chamulla Como un demonio Dar pesos en el gimnasio Así que en serio Para los que no salgan mucho de casa Es una opción totalmente recomendable Perdón, grito totalmente sin sentido Para demostrar mis niveles de testosterona Si te gusta el gimnasio, está bien Es sano ir a entrenar, pero por favor No bases tu personalidad en el fitness Esto debe ser un complemento a tu ser Y a tu existencia, querido suscriptor Te puede gustar el fitness y después los coches O el fitness y Berserk, o el fitness y la... A mí me gusta Naruto A mí me gusta hablar de Naruto Yo no puedo vivir sin Naruto Necesito Naruto en mi vida Siempre Pero que no sea el fitness y el fitness Eso está bastante cringe, en serio Vivo con el miedo diario de que me venga un amigo Que se haya transformado y me diga de hacer un pulso Por favor, no quiero medir la fuerza contigo Yo te respeto Ay, qué cosa de puto el... A ver si vas tanto al gimnasio Ay, Dios mío No podés ser tan puto Tantas ganas tenés de tocarme Pedazo de trolo Dios santo, vos Dios santo Qué pedazo de puto que sos, vos ¿Qué lo parió? Dios santo Pero no todo es fuerza y fitness Perdón, noto grito poderoso lleno de testosterona Si quieres empezar a entrenar en casa Para ver qué tal Toma una mochila Llénala de libros Y haz ejercicios No sé Igual se dan cuenta de algo Que me parece muy raro A las minas no les gusta tanto que vayas al gimnasio, viste Es raro Eso siempre pareció raro, boludo ¿Por qué será? Les gusta la plata Como a toda mujer Pero créeme que vale la pena Busca información en internet, querido suscriptor Y no pul... No No, 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 Hoxie No Busca información en internet No, 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 no ¿Querés bajar de peso? Vas a un dietista ¿Querés algo? Vas a un especialista Nada de internet En internet no tenés que buscar nada Nada, 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 nada No, 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 no No te vuelvas dala, Hoxie Con buscar en internet No 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 Vas a un nutricionista Que te haga una dieta Acorde a tu peso A tus necesidades Porque podés tener bastantes cosas A ver Una persona que es diabética No tiene que tener la misma dieta Que una persona que no es diabética Una persona que tiene tiroides No tiene la misma dieta Que una persona que no tiene tiroides Hay que... Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta Y en internet no te dicen esas cosas Eso es como literalmente buscar una enfermedad en internet Literalmente te dicen Cáncer O sea Internet es cáncer Todo el tiempo te van a decir que es cáncer Ay, me duele el dedo Cáncer de dedo Ay, ayer sentí un mamonete del tobillo Cáncer de tobillo El peor consejo es buscar dietas en internet Cada persona tiene su propio metabolismo Claro Que dice el amo Hoxie Que me inscriba al curso online de virus Ok O sea, hay gente Que dependiendo del metabolismo que tiene Si hace un ayuno La boludez del ayuno intermitente Se puede desmayar Porque si vos tenés un metabolismo muy rápido Quemás muy rápido Y con el ayuno lo que haces es Te faltan nutrientes Los quemás muy rápido Y te podés desmayar O sea No está bien Pero no les estoy diciendo esto Les estoy diciendo esto porque los quiero Para que se cuiden Para que cuando quieran empezar un gimnasio Vayan con un nutricionista que los aconseje Para que vayan a entrenar bien Para que no sufran lesiones Para que no se esfuercen Para que la pasen bien Tomo proteínas Mira Yo te aconsejaría que vayas con un especialista Porque las proteínas Depende de tu metabolismo En muchas cosas puede hacerte mal Muchas gracias Frisbo por Sprite Por uno months Y para que quiero ir a un gimminutricionista Si estoy bien pesando 145 kilos Depende A ver Gente paren con el spam O les va tarjeta Te voy a decir algo LeBron James pesa 120 kilos Y mal no está LeBron James O sea LeBron James no es una persona Que yo diga Está mal pesar 120 kilos No banen a los boludos Que están haciendo spam Simplemente son gente Que no tienen papá Y están buscando la atención Que no le dan en la casa acá Que sí Que ya los vimos Publiques TikTok rancios Conforme estás solo Dolido Triste Y solo levantas pesos Para llenar tu alma No seas edgy Por favor Que tenemos una edad Hombre Gracias CyberGhost VPN Por patrocinar este vídeo Y apoyar la seguridad Y privacidad en línea Aprovecha el enlace especial En la descripción Para obtener un descuento increíble Y disfrutar de 4 meses gratis Protege tus datos Y acceda a contenido De otros países Con CyberGhost VPN El punto Pregunta Yo una vez promocioné Una VPN en el canal ¿Funcionan? Yo les digo la verdad No la probé Simplemente grabé Un video random Y ¿Funcionan? Yo no sé si funcionan Desvuelveme mi cuenta bancaria No Me trackearon la cuenta ¿Qué es trackear? No entiendo ¿Qué es trackear? ¿Es algo malo? ¿Es sexo? El lunes Me invitaron a A ver la premiere De la película Del GTS No fui Por ustedes Mañana me invitaron A hacer cosas Dije que no Por ustedes Todo por ustedes ¿Saben por qué? Porque como le prometí A Raccoon Bajo esta luna Te juro que brillaré Mata Motosaki Perdóname por todo Las publicidades no funcionan Nadie jamás entra a los links Solo entraría si hay CP gratis Muchachos Estoy triste porque Hoy nadie activó la alerta del no lo ves Y nadie pagó el capítulo 1 De Iruma Kun Yo quisiera ser Yamcha Para que me revientes con tu Saiba Iman Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia Weevil ¿Cuántos bits para que le dediques estas palabras al Vilches? Ya quisiera ser Yamcha Para que me revientes con tu Saiba Iman XD Pero sos raro Toma 20 bits para Iruma Lo que sí Quiero que vean esto Antes de ver otro Un video que me parece muy interesante Quiero que vean esto Y a ver Si reconocen la voz Tengo que abrir Discord Para buscarlo Chat los toque No, solo yo puedo tocar el chat A ver Oh Y esto Paren, 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 paren Paren Esto literalmente es Es Dios Pero quiero que vean esto Matamos a Kieto No, solo yo puedo tocar el chat